Profecía número 1. Génesis 3.15. Semilla de una mujer, el nacimiento virginal y el cumplimiento de Lucas capítulo 1 versículo 35 y Mateo capítulo 1 versículo 18 al 20. Los cristianos proclaman que la primera profecía mesiánica que alude a Jesús en la Biblia judía se puede encontrar en Génesis 3.15. Aquí dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la semiente suya. Estate herida en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Ahora cualquiera que haya debatido este verso con cristiano habrá escuchado, ajá, la semilla de una mujer. Claramente se está refiriendo al nacimiento virginal. ¿No sabías que Jesús fue el único individuo que ha nacido de la semilla de una mujer? Porque todos sabemos que la gente nace de la semilla de un hombre, no de una mujer. Bueno, ¿que es tan correcto? No. Uno tiene que entender estos versículos en el contexto que están dichos en la Torah. Aquí claramente se está refiriendo a los descendientes futuros de Eva, los judíos, el pueblo de Israel. Y no a un mesías, una profecía mesiánica. ¿Cómo lo puedo probar? Bueno, los cristianos tendrán que hacerte pensar que la única vez en la Biblia en la que se hace referencia a la semilla de una mujer es aquí en Génesis 3.15. Pues resulta que eso es incorrecto. Ellos fallan en mencionar Génesis 16.10 cuando se refiere a Hagar. Dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia. Que no se podrá contar. Aquí la palabra descendencia es la misma palabra de semilla o simiente que es será en hebreo. Amigos, prestenos todo. Presten atención a todos esos versículos que usan la misma palabra será que es semilla en hebreo cuando hablando de una mujer. Gracias. 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 Todos estos versículos enseñan que esto no es una profecía. Entonces es 1, 6 y 2. Uno, no es una profecía. Seis, el argumento no es consistente bíblicamente. Y siete, error en la traducción.